Por el resultado, por lo que se logró, un grupo humano excelente, creo que merecimos demasiado, merecimos el campeonato porque día a día, yo creo que todos se sacan la mierda día a día, pero lo que hicimos el día de hoy creo que, como dice Chachi, con todos y contra todos, creo que hicimos un muy buen partido, un muy buen jugador ganador. ¿Cómo viste el trámite del partido? ¿Veías un poco complicado? Peleadísimo, peleadísimo, muchos golpes, creo que ellos se excedieron demasiado, pero nosotros siempre con el juego limpio que nos caracteriza, nosotros con el juego de humildad y bastante trabajo, creo que logramos el objetivo que queríamos. ¿Representan a Chancay ahora? Sí, representamos a Chancay, siempre representar a Chancay es un muy buen logro, contentísimo, un saludo para mi familia, para mi sobrina, desde Lima, para mi hermana, mi enamorada y mi primo que siempre me viene a visitar y mi amigo de Chile, es Kevin. Muchas gracias. Un golpe sin adreno, con mi compañero, pero la alegría hace que los dolores y nada se sientan, más bien estoy de recono, de orgulloso, tanto de los jugadores y de la familia y de todos los que vinieron a apoyarme. ¿No te afectaba a tu ojo? No, un poco sí, pero la euforia y las ganas del título y todo, se olvida de eso en la cancha. Claro, ¿a qué le dedicas este triunfo? Le doy con a mi familia, a todos los que me acompañaron, a mi mamá Alicia, a mi papá Andrés, a mi enamorada Lisset también y a todas mis familias que están aquí atrás acompañándome. Claro, bueno, porque ahora representan al distrito de Chancay. Sí, esa es otra oportunidad de más, así que ahora vienen nuevos retos y a darle con todas hasta lo que podemos, hasta que más le último cartucho, gracias. Sí, buenas tardes, gracias a Dios, es el triunfo, el sacrificio que uno venía dando de meses a meses, semana a semana, domingo a domingo. Sí, sería el triunfo, gracias a Dios, con todos los muchachos y el esfuerzo y la bendición de Dios. Bueno, claro, cuéntanos, ahora representan al distrito de Chancay, la gran responsabilidad. Sí, representamos al fútbol chancayano con una responsabilidad muy grande, porque somos campeones y cualquier equipo no va a salir a dar peleas, no va a salir a luchar, no a todo, porque tú sabes, cuando uno es campeón, todos los equipos te quieren ganar. Claro, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver si podemos conversar. Muy buenas tardes, ¿tu opinión respecto a este resultado? Bueno, feliz, se dio el objetivo con mucha humildad, aunque hubo muchos problemas por medio, obstáculos y los supimos sacar adelante. Creo que hoy día se dio un gran pase adelante y feliz de la vida por este objetivo, después de tiempo también. Claro, ahora representan a Chancay. Ah, bueno, sí, vamos a hacer el doble esfuerzo que hemos hecho acá en este campeonato para dejar el nombre de Chancay bien alto.